Good morning student, quien te habla el teacher Johnny. Hola chicos, sean todos bienvenidos. Hoy estaré con ustedes en la secundaria. Hoy estaremos en la asignatura de física elemental. Vamos a ver el capítulo número 4, que lleva por nombre estática 1. ¿Ok? Para esto vamos a realizar lo que son ejercicios o diagramas que tienen que ver con lo que es la fuerza. Bien chicos, diagramas de cuerpo libre de más que todo de lo que son poleas y cuerpos que están interactuando con otra fuerza. Para esto es necesario entonces que te ubiques con el compendio, en la práctica. Vamos con el ejercicio número 1, donde nos pide determinar el número de fuerzas que actúan sobre la esfera mostrada en la figura. ¿Ok? Debemos tomar en cuenta siempre que una de las fuerzas que está siempre allí presente es la del peso. ¿Ok? Y el peso siempre va a ser, o va a apuntar hacia abajo, es decir, pero va a ser en sentido que sea perpendicular al piso. Es decir, si yo digo que esto es el piso, digamos así, el suelo, esta parte que está acá. Entonces, la fuerza, hay una fuerza que va hacia abajo, que es perpendicular. Esa fuerza es el peso y la vamos a denotar con W, ¿Ok? Y en este caso hay una fuerza que sostiene esta, esa bola, bien sea de metal, de cualquier material, pero hay una fuerza que es la tensión y esa va hacia arriba, ¿Ok? Y la vamos a denotar con la letra T. Esas son las dos fuerzas que están interactuando o que actúan allí sobre esa esfera, ¿Ok? Recuerda, peso y tensión en este caso. Vamos con la siguiente. Bien chicos, acá en este ejercicio dice, realice el diagrama del cuerpo libre del bloque, el bloque mostrado, ¿Ok? Hay una fuerza que es la que siempre está allí presente, que es la del peso. Esa va hacia abajo, ¿Ok? W. Pero en este caso, como este bloque está tocando esta superficie, hay una fuerza que actúa en el bloque. Y esa fuerza va hacia arriba, ¿Ok? Y me voy a ubicar en este punto. Ubiquémonos en el punto donde yo coloque esa fuerza. Y hay una fuerza que va hacia arriba. Esa fuerza la llamamos R. ¿Ok? Bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien chicos, en este ejercicio dice, determina el número de fuerzas que actúan sobre la esfera. ¿Cuál es la fuerza que está siempre allí? El peso, ¿Cierto? ¿Ok? Es el W, vamos a llamarla. Superficie que toca aquí, superficie que toca aquí, superficie que está tocando. ¿Ok? Por lo tanto, hay fuerzas que interactúan allí. Pero ojo, no voy a colocar la fuerza así. No. Como es así, la fuerza que va a interactuar así va a ser perpendicular. Es decir, esa la vamos a llamar, va en este sentido. ¿Ok? Va a ser perpendicular a esa superficie. Voy a llamarla R1. Aquí otra. que es perpendicular a esa superficie R2. Y por acá, otra fuerza. Pero la voy a colocar apuntando hacia arriba. ¿Ok? Que es la misma que está acá. O esta misma. Vamos a colocarle... Acá, para que... Lo que pasa es que hay una fuerza que está aquí en esta superficie. La voy a colocar hacia arriba. Que es R3. ¿Ok? Esta fuerza, ojo, es la que ejerce esta superficie con la bola. Con la esfera. ¿Bien? Vamos con otro ejercicio. Ok. Mira lo que me dice aquí. Realice el diagrama de cuerpo libre de la esfera mostrada. Bien. Tenemos entonces. Primero que nada, ¿qué es? El peso. Aquí hay una fuerza que interactúa. Y aquí también hay otra fuerza que interactúa. Recuerda que son perpendiculares a la superficie que está allí. En esta superficie perpendicular. ¿Ok? Esta la puedo llamar R1. Y esta la voy a llamar R2. ¿Ok? Y esas son las fuerzas que interactúan allí. Vamos con otro ejercicio. Muy bien. Dice así. Si el bloque que se muestra en equilibrio, determine la fuerza. Bueno, voy a determinar son estas fuerzas. ¿Bien? Mira. Tengo a la izquierda una sumatoria de fuerzas. 15 N y 30 N. Ok. Te explico lo siguiente. Las fuerzas van a estar determinadas como N. Ese va a ser el sistema en que se va a dar. Cuando hablemos de N, eso es fuerza. ¿Ok? Entonces voy a determinar, como se encuentra en equilibrio, voy a determinar lo que es F. Bueno, sucede lo siguiente. Por acá tengo 15 más 30, eso es 45 N. Y por acá tengo F más 20 N. F más 20 N. ¿Qué es lo clave aquí? Que me está diciendo que se encuentra en equilibrio. Si se encuentra en equilibrio, es decir, ni se mueve hacia la derecha, ni se mueve hacia la izquierda. Es decir, deben de ser iguales entonces las fuerzas. Por lo tanto, esas fuerzas son iguales. Y lo que voy a hacer es despejar. Este 20 N va a pasar al otro lado de la igualdad. Y me queda 45 N menos 20 N. Eso es igual a F. Esto me quiere decir que, de acá, de una vez que F, es igual a 45 menos 20. Eso es 25. ¿25 qué? 25 N. Esa es la fuerza F. ¿Ok? Para que esté en equilibrio. Ese es el valor entonces. ¿Bien? Ok. Vamos a lo que es propuesto. Quiero que avancemos a un ejercicio de los propuestos. Bien, chicos. Mira lo que me dice aquí. Calcule el valor de la fuerza normal que actúa sobre el bloque de 4 kilogramos. Bueno. Acá sucede lo siguiente. El bloque, se supone que esto esté estático, que nos está moviendo. Esta fuerza que está acá. Si está estático. Hay una fuerza que va a estar hacia abajo. Que ese es el peso. Como está estático, la fuerza normal es igual a la fuerza del peso. No se mueve. O sea, no sé. Si el peso fuese mayor que la fuerza normal, oye, esto se rompería. Entonces, si pasa por allí, rompe la superficie. Pero es igual. Entonces, la fuerza normal va a ser igual a la fuerza del peso. Voy a calcular la fuerza del peso. La cual va a ser igual a masa por gravedad. Fuerza va a ser igual a masa por gravedad. ¿Ok? ¿Y cuál es la masa? La masa es de 4 kilogramos. ¿Y cuál es la gravedad? 4 kilogramos por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Me lo están dando allí de una vez. 4 por 10, eso es 40. ¿40 qué? Newton. ¿Ok? Ok. Esta es la de el peso. Pero como ya te dije, el peso es igual a la normal allí. Porque debe estar estático, no se está moviendo. Ni baja ni sube, pues allí. Entonces, ¿qué vas a hacer allí? Marcas lo que es la opción D. Y avanzas con el siguiente ejercicio. Bien, mira lo que me dice aquí. Si el bloque que se muestra se encuentra en equilibrio, determina el valor de F. Si se encuentra en equilibrio, es muy parecido al ejercicio anterior al que hicimos en la práctica. Entonces, no se está moviendo, está estático allí. Es decir, estas fuerzas van a ser igual a estas fuerzas. ¿Y cuál será esta fuerza? Esta fuerza es 18 newton más F. Eso es igual a 17 más 16. Eso va a ser 33, 33 newton. ¿Ok? Ahora, este 18 va a pasar a restar. Y dice lo siguiente. La fuerza va a ser igual a, ¿a qué? Va a ser igual a 33 newton menos 18 newton. ¿Y cuánto es 33 menos 18? Eso es 15. ¿15 qué? 15 newton. ¿Ok? Entonces, esa es la fuerza F, lo que nos están pidiendo calcular. ¿Qué vas a marcar allí? Marcas la opción C. Y avancemos con otro ejercicio. Bien, mira lo que nos dice aquí. Haya el valor de A si la barra se encuentra en equilibrio. O sea, imagínate algo. Fuerzas que empujan hacia arriba y fuerzas que empujan hacia abajo. Pero como están en equilibrio, no se va a mover. Entonces, deben de ser iguales. Tú sumas esta fuerza. 15 más 27. Eso es 42. ¿Ok? Entonces tú tienes 42 newton por acá. Van a ser igual a 9 más 11. Eso es 20. Más 2, 22. Igual a 22 newton. Más esta fuerza que es A. ¿Ok? Este 22 newton pasa a restar. Es lo mismo que coloque así. Que A. O es igual a que diga que A. Es igual a 42 newton. Restándole 22 newton. 42 newton menos 22 newton. Eso me va a dar 20 newton. Y esa es la fuerza de A. 20 newton. Marcas la opción E. Vamos con otro ejercicio. Bien chicos, mira lo que me dice aquí. Este ejercicio. Determine la fuerza que aplica la persona. Sabiendo que el bloque es de 600 newton. O sea, el bloque tiene una fuerza de 600 newton. Se encuentra equilibrado también. Las poleas son de masa despreciables y lisa. Perdón. Ok, mira esto. La fuerza que está aplicando esta persona. Es igual a la de la tensión. Bueno, resulta que como está en equilibrio, acá hay una fuerza. Ok. Y aquí hay otra. Vamos a colocarla así. Esas fuerzas son iguales. T sub 1 y T sub 1. Perdón. Resulta que, como son iguales, entonces, dos veces T sub 1, porque es T sub 1 más T sub 1. Dos veces T sub 1 va a ser igual a la fuerza que está acá, porque está en equilibrio. Es decir, a la fuerza que aplica el bloque. Es decir, a 600 newton. Entonces, yo digo que T sub 1 es igual a 600, no a 60. A 600 newton. Es igual a 600 newton. Dividido entre dos. La tensión T sub 1 es igual a 300 newton. La fuerza que aplica esta persona es igual a la de una tensión de ellas. Ok. A la de una de las tensiones. Y por lo tanto, entonces, esa fuerza va a ser igual a 300 newton. Y marcas qué opción vas a marcar allí. Vas a marcar la opción D. Bueno. Voy a dejarlo hasta acá. Quiero que realices un ejercicio. Escoge uno. Cualquiera. De qué? De tarea, de propuestos o práctica. Y lo realizas y me lo envías. Yo voy a estar esperando por ese ejercicio que escogiste. Ok. Si no te alcanzó el tiempo, bueno, o se te presentó un inconveniente, no hay ningún problema. Me lo entregas en el transcurso de la semana. O del día de hoy. Bueno. Recuerda también copiar lo que es la clase como tal. Los procedimientos que se hicieron. Y recuerda. Para el examen, ejercicio pareció lo que hemos hecho en esta clase. Cambiaría los valores para que hagas el mismo procedimiento. Bien. Bueno chicos. Te deseo un feliz día. Hasta luego.